Eres adorado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta, no me falta nada, si te tengo a ti No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control Aleluya, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Yo tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dile una vez más Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor No tengo temor, o wall' en mi corazón, tú estás hermoso No tengo temor, no tengo temor Si te tengo a ti, si te tengo a ti, Señor Por que te tengo a ti, si te tengo a ti, no te tengo a ti,oses en papel Que se oiga esa alabanza En todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorarle En nuestras palabras Llena este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! Solamente en Cristo Solamente en Cristo Que se oigan las voces Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Cada razón Solamente en Cristo Solamente en Él A ver Feliz Solo Dios Hacia el hombre feliz La vida está, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Sólo Dios hace al hombre feliz La vida está, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Hermanos vamos orando hasta que baje el poder de Dios ¡Oh gloria a Dios, oh 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 gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios, oh 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 gloria a ¡Fuego! El Salmo 106, versos 4 y 5 David, ¿podrías leer ese Salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos Para que me goce en la alegría de tu nación Y me gloríe con tu heredad ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis, capítulo 9, versos 15 y 16 Oh hermano, escucha, esto está poderoso Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros Y todo ser viviente de toda carne Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne Estará el arco en las nubes y lo veré Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente Con toda carne que hay sobre la tierra Acuérdate Oh Señor Cántalo conmigo En las naciones de la tierra Acuérdate Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado sobre el mundo Oh Señor En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad Acuérdate Señor Señor queremos pedirte Por las naciones de la tierra Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros Que en tu favor En tu bondad Escuches el clamor de tus hijos en esta noche Escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero Que tengas misericordia de las naciones Ten misericordia de nuestro país Hermano Levante su voz Y ahí donde usted está Empiece a clamar al Señor Y a decirle Señor Acuérdate Que tu eres un Dios de pactos Y que guardas los pactos Desde la antigüedad Que nunca has fallado a tu palabra Señor Y que nunca fallarás A tu palabra jamás Señor Clamamos esta noche Por las naciones de la tierra Que te acuerdes de ellas En misericordia Con tu favor En el nombre de Jesús Alguien diga amén Acuérdate Acuérdate Oh Señor Cántalo conmigo De las naciones de la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate Acuérdate Señor Acuérdate 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 En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad Acuérdate En tu bondad Acuérdate Acuérdate En tu bondad Acuérdate Acuérdate Gracias Oh gracias Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Bendito Amado Atene Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable 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 Nadie como tú Bendito Dios Bendito Atene Tu fidelidad Puedo decirse una vez más, Señor Tu fidelidad, el Señor Tu fidelidad, incomparable Nadie como tú, bendito a todos Grande es tu fidelidad Tu fidelidad, es grande Tu fidelidad, incomparable Nadie como tú, bendito a todos Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad, es grande Tu fidelidad, incomparable Nadie como tú, bendito a todos Grande es tu fidelidad Tu fidelidad, es grande Tu fidelidad, incomparable Nadie como tú, bendito a todos Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez más Tu fidelidad, es grande Tu fidelidad, es grande Tu fidelidad, es grande Tu fidelidad, es grande Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Dios de pactos Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí En la intimidad, al abrigo de tu gloria Puedo estar junto a ti Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, confío en tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Tengo redención, por la sangre que descansa En tu altar, por tu gracia estoy aquí En tu altar, para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir con mi amor Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, que guardas tus promesas Póngase de pie y cantelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, confío en tus promesas Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí, en tu lugar santísimo, por tu gracia, estoy aquí Señor, por tu gracia, estoy aquí, estoy aquí. Por tu gracia, estoy aquí. Aplausos. 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 Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Así se escuchaba en el 86 Pero esta noche también le hicimos un rediseño al arreglo y lo vamos a tocar así Quiero cantar una canción a Dios Quiero cantar una canción a Dios Quiero decirle que mi amor es para Él Y cantar una canción de alegría y de amor Quiero cantar una canción a Dios 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 De amor Jesucristo es el motivo de mi canción Hoy hello Giants Y yo, otra razón yo no tengo que cantar Una melodía que sé Toda mi vida está en él Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo que cantar La melodía es Él Toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción El estado está fácil La multitud acasaba Las luces se apagaban Y el sonido ya no está De pronto me hallo sol Con mi mente y corazón El ruido más fuerte que oigo Es mi interrogación ¿Por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? Porque me esfuerzo Es por ti El amor que me ha demostrado Es por ti Que tu amor me ha perdonado Es por ti Si algo me logró Es por ti Jesús Solo por ti Si algo me ha perdonado Cuando el bullicio Cuando el bullicio acaba Y ya todo terminó Puedo oír Puedo oír muy claramente Por lo que me pregunto ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué lo hago? Es por ti Es por ti El amor que me has mostrado Es por ti Que tu amor me ha perdonado Es por ti Si algo me logró Es por ti Jesús Solo por ti Solo por ti Señor Solo por ti Por ti Estoy en un lugar Muy especial para mí En esta misma capilla Mis papás organizaban Campamentos de jóvenes Y convenciones A los que asistíamos De todos lados de Durango Para aprender de la palabra de Dios Y ser llenos del Espíritu Santo Más o menos en alguno De estos bancos por acá Yo recibí mi llamado al ministerio Siendo un niño de 8 o 9 años de edad Yo sabía que Dios me iba a usar También en esta capilla fui lleno del Espíritu Santo Canté algunas de mis primeras canciones Y sé específicamente que esta es la capilla donde se escuchó por primera vez la canción Renuévame Uno de nuestros amigos que vive en una ciudad acá cerca se llama Pablo Casillas Él un año llegó al campamento de jóvenes con un piano eléctrico precioso Se instaló en aquel rincón y nunca olvido que esa tarde él me dio oportunidad de tocar su piano y lo toqué por horas Pablo siempre fue un gran apoyo para mi vida De hecho fuera de mis papás quizás es la primera persona que Dios traería a mi vida para impulsarme en la música La primera vez que yo grabé en toda mi vida fue con Pablo Casillas allá en su ciudad de Presnillo, Zacatecas Y así Dios fue trayendo otros hombres a mi vida para apoyarme Hombres como David Bell David y yo cantábamos y adorábamos al Señor Practicábamos mucho la música y cantábamos juntos Pero más que nada soñábamos con el impacto que la música puede tener en el corazón de las personas Yo honro a hombres como David Bell y como Pablo Casillas Como grandes hombres que Dios ha puesto en mi vida Y me gustaría pedirles que ustedes también ahora los honren con un fuerte aplauso Buenas noches Buenas noches Que hermosos se ven De nada Esta canción que voy a cantar ahora es En mi memoria la más antigua que he compuesto Sé que no fue la primera porque la primera que compuse se llamó Él es mi amigo más fiel pero no me acuerdo de esa canción A ver si alguien por ahí me ayuda si lo conoce y me lo enseña Pero de las que yo he grabado esta canción es la más antigua La compuse cuando tenía 16 años y se lo dije así al Señor Por esta vez yo quiero decir lo que Cristo significa para mí Pero cada vez que yo lo intento hacer Las palabras se me van Entonces se lo diré Se lo diré Como siempre Se lo he dicho Te amo 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 amor las palabras nunca dirán cuánto te amo si por solo una vez yo pudiera decir lo que mi Cristo significa para mí pero cada vez que yo lo intento hacer todas las palabras se me van entonces se lo tendré que decir como siempre yo se lo he dicho te amo te amo te amo esto tú sabes cuánto te amo te amo te amo te amo te amo te amo no hay palabras nunca ha habido palabras para decirte cuánto es lo que yo te amo 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 Las palabras nunca dirán cuánto te amo A ti Omar Martínez Hubo un joven, hijo de misioneros que vino a pasar con Miriam y conmigo un verano Tenía él 17 años Compuso una canción a nuestro Señor Jesucristo que le dio la vuelta a todo el mundo A los años él vino a ser uno de los pastores de nuestro equipo pastoral aquí en Lakewood Jason Morris compuso Cuán bello es el Señor ¡Gracias, Jason! ¡Gracias! 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 Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá la belleza de mí. Señor Jesús, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Sergio González, en el piano. La hermosura de mi Señor, nunca se agotará. Alguien dígame, la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. 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 Algunas áreas de ópera que yo había preparado y habrán llegado algunas 50 personas a lo mucho. Pero fue una noche histórica en mi vida. Aquí a una cuadra y media está otro lugar muy importante para mí que me gustaría que conocieran. ¿Qué tal si me acompaña? Encuentro acá en la casa que fue la Escuela de Música, en la que pasé años de mi vida de formación musical. En estas aulas pasé muchas horas en preparación, en estudio, en ensayos, en recitales, esperando clases, en regaños de los profesores. Pero estos fueron años de muy buena formación y tengo grandes memorias en este precioso lugar. Junto a mí había un compañero que se llama Juan Salinas, que también estudió en esta misma escuela. En aquellos años Juan y yo no sabíamos que llegaríamos a ser grandes amigos y colaboradores juntos por muchos años. Juan ha sido quizá uno de los compositores más prolíferos de la música cristiana en América Latina. Le debemos una deuda de gratitud muy, muy especial a Juan Salinas. Al igual que Juan, Dios en esos años empezó a traerme otras personas que fueron de gran apoyo en mi vida. Una de esas personas fue Rick Vela. Junto con su esposa Cintia, Rick sintió el apoyarme en mi primera grabación. Y gracias a Rick y Cintia yo pude grabar mi primer disco en 1986. Gracias Rick, gracias Cintia por su aporte. Gracias Juan Salinas por todas esas canciones que Dios te ha regalado. Mi banda y yo tomamos tres de las canciones muy conocidas de Juan Salinas. Le dimos un arreglo nuevo y estamos muy entusiasmados de tocarlo hoy. Esto es para ti Juan, muchas gracias. Has cambiado mi lamento, un baile, enseñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento, un baile, enseñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste a la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. No temblar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser un adorador. Con la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en realidad. En 1990, hubo una canción que lo tocábamos así. Pero hoy, no la vamos a tocar así. La vamos a tocar así. Con la hermosura de tu santidad, adorarte en mí. Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mieza está madura Escuérzate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar A ver esas trompetas Y será Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar O las aguas cubren la mar Y será Sí, señor Tome su lugar, tome su lugar Que todavía falta mucho Una de las cosas que yo soñaba era viajar con una banda Había yo gozado de tocar con una banda en vivo Con un par de amigos, Héctor y Heriberto Hermosillo Del grupo Torre Fuerte Y Dios empezó a levantar muy fuerte a Torre Fuerte Y ellos tenían mucha agenda y nosotros también Y entonces yo empecé a creer que Dios me pudiera traer una banda ahí Esta noche va a pasar algo histórico Porque aquella primera banda que viajó conmigo por todos esos años en México Le dimos la vuelta a México como enésima cantidad de veces Literalmente desde Tapachula hasta Tijuana Desde Veracruz hasta Guerrero No hemos tocado juntos desde hace 17 años Pero esta noche, 17 años después Denles la bienvenida a esa primera banda Con el que tocamos En la guitarra eléctrica Jerry West Allá en la batería El Pastor Randall González En el bajo Luis Chizzi En teclados de apoyo Desde Monterrey, México Elvin Cruz Y el director de mi banda Y teclados principales será César Garza ¿Se acuerdan de esta? Hey Te saltamos sobre un trono De alabanza Te exaltamos Oh Señor Nuestras alabanzas Subirán Delante de tu trono Oh Señor Y dolor Y dolor Y fragante A ti Señor Y dolor Y alabanza Por siempre Daré Al que está Sentado Sobre el trono Es mi Dios Exaltamos Exaltamos Sobre un trono De alabanza Exaltamos Oh Señor Nuestras alabanzas Subirán Delante de tu trono Oh Señor Tu misericordia Incomprensible Es Señor Grande es tu amor Por mí No lo alcanzo a comprender Señor Es Señor Grande es tu amor Por mí No lo alcanzo a comprender Señor Cuando yo Soy rebelde Cuando yo No te escucho Tu amor Me hace ver Cuando Estoy en un error Y tu gracia me levanta Una vez más No alcanzo a comprender Verte Dios 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 está llamando A la guerra Nos está impulsando Hacia afuera Acudiremos Al llamado Del Señor Tomaremos Las armas Que Él Nos preparó Dios Dios está llamando A la guerra Nos está impulsando Hacia afuera Acudiremos Llamados Llamados Del Señor Tomaremos Las armas Que Él Nos preparó Tú Y yo Somos un pueblo Tú Y yo Preparados Para mostrar Para mostrar Las grandes Del Señor Para tomar La tierra Que Él Nos entregó Tú Y yo Somos un pueblo Tú 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 Y yo Preparados Para mostrar Las grandezas Del Señor Para tomar La tierra Que Él Nos entregó Tú Y yo Debes un aplauso A la primera Banda Ay Dios Mío Qué emoción Luis Chisín Alias El Chino Se casó Y fue Para empezar Una familia Se casó Con una Chica Que conoció En una De nuestras Giras Así que Algo muy Poquito Tuve que ver Pero algo Tuve que ver Y se fue Para empezar Una familia Y tiene Una hermosa Familia Que nos está Acompañando Esta noche Sus hijos Su esposa De ahí César Garza Se fue A empezar Un ministerio Que se llamó Alas de Águila No sé Si alguno Se acuerda Y entonces También César Me dejó Para reemplazar A César Dios Nos trajo A un precioso Hombre Que toca El piano De una manera Inspirada Isaac Escamilla Le decimos Chucky Allá En teclado Principal Y para Reemplazar A Luis Y sin En el bajo Llegó Un flaquito Sonorense Con los pelos Parados Recién Cumplidos Los 18 Años Y ha sido Un regalo Un tesoro No tan solo A mi vida Sino a toda América Latina Emanuel Espinosa De Rojo Que bárbaro Emanuel Ha impactado América Latina Con el grupo Rojo Que ha bendecido Nuestras vidas Y cuando hicimos Ese ajuste A la banda Invitamos A una persona Que se llegó A encariñar El que nos llegamos Perdón A encariñar Con él Y América Latina Se encariñó Con él El sonido De su saxofón Rudy Rodríguez Allá en el saxo Hoy hace 10 años Que no tocamos Con esta banda Así que denles Una bienvenida A la segunda banda Que viajó Conmigo Venga Venga Levanten Levantemos Al que es digno Recibir la gloria Al que es digno Recibir el honor Levanten nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos Su incomparable majestad Al que vive Al que vive Por siempre Al gran yo soy Al que vive Por siempre Al gran yo soy Al que vive Y vive Por siempre Y siempre A Jesús Casi no se oye Ese grito Venció Cristo venció 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 Al diablo En la cruz Venció Cristo venció Venció A toda potestad Él es Jesús Hijo de Dios Hijo de Dios Y en el nadie Se puede perder Él dijo que Él es la luz Es el camino La vida Y la verdad Venció Cristo venció Cristo venció Venció Al diablo De la cruz Venció Cristo venció Venció A toda potestad A ver dónde está Ray A ver dónde está Ray Para Cristo Santo para Cristo Santo para Cristo Santo para Cristo Santo para Cristo Como tú Están y vamos todos A pelear Todos a cantar Como se hagan A cantar Santo para Señor Santo para Señor Porque tu Cristo A mi Señor Cristo Venció Cristo venció 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 Al diablo De la cruz Venció 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 A toda potestad Venció 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 Una tarde estábamos en Puerto Vallarta Me estaba bañando Y me cantó el Señor en la regadera Y me dio una melodía Hermosa Que dice así Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad ¿Cómo pues invocarán A aquel en el cual no han creído Y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo oirán Si nadie les predica Hermosos son los pies De los que anuncian De los que anuncian la paz No te puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz Y déjala brillar De la luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad Mis hermanas Nolita Y Lorena Denles un agradecimiento a ellas también Por allá del año 2000 Vivimos mi esposa y yo Un tiempo muy Fuerte en lo personal En lo ministerial, en lo familiar Un tiempo de angustias Y dificultad Llegó un momento en lo personal Que sentí que no podía yo más Y nos agarramos fuerte El uno del otro Miriam ha sido siempre Una fuerza tan grande en mi vida Y no nos soltamos De las promesas que habíamos escuchado Y que conocíamos Que eran verdad de nuestro corazón A pesar de lo que Todo mundo decía y hablaba Y durante ese tiempo de gran neblina personal Nacieron algunas canciones poderosas Pero más que nada También brotó un nuevo entendimiento De lo que es la fidelidad absoluta De Dios Que dijo nunca te dejaré Nunca te abandonaré Siempre te cuidaré Siempre te cuidaré Y te protegeré Y en ese tiempo Dios me regaló una melodía A las dos y media de la mañana En la carretera entre Saltillo y Monterrey Que dice así Puede oscurecer Pero ser rodeado De lo que nunca esperé Estar en la neblina De un gran dolor Y pensar que no hay salida Para mí Pero hay una verdad Que nunca me dejará desfallecer Y aunque yo no la deba merecer Me sostiene Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad Nunca acabará Nunca acabará Permanecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel Y por siempre Él ha sido fiel Señoras y señores Señoras y señores Su mirada Su mirada Su mirada me arietan Su mirada me arietan Su mirada me arietan Su mirada me arietan Y por siempre Dios se vea Siempre crecerá Él ha sido fiel Nunca acabará Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Conocí a Miguel Casina en Guadalajara, México. Aunque él es veracruzano y ahora vive en España. Miguel nos regaló uno de los tesoros de adoración en América Latina y públicamente quiero honrar y agradecerte, Miguel, por este gran regalo que nos diste, que dice Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vean este testimonio. Recuerdo en el año 94, 95 los congresos que Marcos Huid hacía aquí en la ciudad de Bogotá. En uno de ellos salí del coliseo para encontrarme con un amigo y lo que me encontré fue a mi papá. Lleva muchos años de no verle y cuando lo encuentro, bueno, para mí fue algo increíble, impresionante. Me puse a llorar, nos pedimos perdón. Mi papá llevaba prisa porque tenía que entrar, estaba sirviendo en ese evento, estaba ayudando en ese evento. Yo entré, lo busqué en el círculo y cuando lo encontré, Marcos Huid entra y no casualmente a cantar la canción Tu fidelidad es grande. Yo estaba llorando, esa canción creo que ese día la entendí de una forma muy especial y yo doy gracias a Dios por esta gran canción que ha bendecido tantos días y personalmente ha bendecido mi vida. Y un día soñé con cantar esta canción con mi amigo Marcos Huid y bueno, gracias a Dios por esos sueños que Dios cumple y que hace realidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es a nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es a nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad incomparable es a nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es a nadie como tú. Tu fidelidad incomparable es a nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad incomparable es a nadie como tú, bendito Dios. Do famosos poem Pokémon, bendito Dios. Tu fidelidad incomparable es a nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad incomparable es a nadie como tú, bendito Dios. Dele gracias porque Él es fiel, siempre es fiel, siempre es fiel. Siempre es fiel. Dele gracias, dele gracias. Él es fiel hoy y siempre. Alex y yo grabamos juntos En uno de sus proyectos Que se llama Sonido del Silencio Y Alex tiene una canción hermosa Sobre la fidelidad de Dios Y se lo pedí esta noche Te la hechas Esto se llama Fiel Fiel Tú me has sido fiel No importa cuán lejos estés Tu amor por siempre sentiré Fiel Tú has sido fiel 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 Tú has sido fiel Aunque el mundo dé una vuelta atrás Tu amor nunca se detendrá Fiel Fiel Tú has sido fiel Dios has sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fielidad Nunca acabará Él permanecerá Él permanecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel Él ha sido fiel Él ha sido fiel Él ha sido fiel Y por siempre lo será Y por siempre lo será, Señor Y por siempre lo será Sí, Señor Amén I am so excited to be a part of Marcos Witt's 25th anniversary celebration. We welcome all of you to Lakewood. It's really a joy and an honor to have you here. I hope tonight you'll just sit back, relax, because you're in for something very, very special. One thing we've learned about Marcos is you never know what he's going to look like. He's constantly changing his looks, his hairstyle, crazy hats, bringing different things on and on. You never know who's going to show up. That's what I love about Marcos. He's so much fun. Marcos, it's a real honor to have you here as a part of the Lakewood team. The scripture says that iron sharpens iron. I've got to tell you, Marcos sharpens me. He inspires me, challenges me to want to do better, to want to go further, to really just take more ground for the kingdom. So Marcos, great having you here. Even though I'm younger and better looking, you still do pretty good. But we celebrate with you tonight, Marcos. Thanks so much for being a part of our ministry. We love you very much. Come on, y'all. Welcome Marcos Witt back to the platform, if you would. come on, and for a second. Let's playin'. company is a TikTok. Se oye en las noticias, hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Y se escucha en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud Hacia el que nos brinda de su amor eterno y nos ha traído perdón Únete a los miles que lo están cantando, cantan de su gran salvación Cantamos, Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo Cada lengua tribu, cada pueblo, en sus rodillas declara, hará que Señor Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo Cristo, Cristo es el Señor Casi no se oye ese grito Espíritu de temor Espíritu de maldad Espíritu de rencor Espíritu de división Espíritu de enfermedad Espíritu de rebelión Espíritu inmoral Espíritu de oscuridad Tu presencia reinará Sobre todo el imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo el principal Tu presencia reinará Sobre todo el imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo Principado Levántate, Señor Que se oigan los gritos Con su mano arriba Sí, hey Cristo es el rey No hay nadie como él Es poderoso Sobre Satanás Él tomó la autoridad Es poderoso Ante su poder Las tinieblas han de caer Es poderoso Sobre el trono está Coronado en majestad Él nos prometió Que pronto regresará Poderoso Poderoso Con la mano arriba Así Poderoso Poderoso Somos Roberto Prado Alibuzo 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 Alguien puede decir al villar Con sus palmas, así Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios Todos sus cielos, los que le temen Los pequeños y grandes, alabada nuestro Dios Él es Dios santo, uso en sus juicios Es fiel y venadero, alabada nuestro Dios Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios Este es con los deditos, así Cristo es mi Señor No me da temor Declararle al mundo entero De su gran poder En mi vida Para permitir que Él se deje ver Cristo es mi Señor No me da temor 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 Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda soñar Eres Dios y harás Adiós sea la gloria y el amor Para siempre Dios sea la gloria y el amor ¡No los oigo! En los montes, en los valles, exaltamos al castillo de alabanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamados, aclamados, hacemos oír a todos su alabanza Con las manos en lo alto Arriba esa mano ¡Se lo suena lento aquí usted! ¡Suscríbete al canal! Dios mío Tienen ganas de celebrar ustedes A ver, a ver, espérenme un tantito Siempre, puedes sentarse, puedes sentarse Siempre he tenido ganas de hacer esto Dios mío A través de los años Ha sido interesante cómo y dónde Dios me ha regalado canciones Por ejemplo, tengo canciones que compuse en la carretera Jesucristo es el motivo de mi canción Es una de ellas Dios ha sido fiel Es otra, es interesante Esas dos canciones Motivo de mi canción La escribí entre Monterrey Y Saltillo Dios ha sido fiel La escribí entre Saltillo Rumbo a Monterrey Exactamente al revés Tengo una canción entre Ciudad Obregón y Hermosillo Sonora Algunos piensan que es un profeta y nada más Otros no lo distinguen Entre Judás Entre Judás o Barrabás Pero tú Necesitas conocerle Pero no la voy a cantar esta noche Tengo canciones que Dios me regaló Durante pruebas de sonido Y para mí esa es una de las mayores pruebas De que Dios puede regalar canciones En cualquier momento Bajo cualquier circunstancia Porque si usted alguna vez ha estado En una prueba de sonido De estar probando la batería Boom 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 Y ahora dale la tarola Como por una hora Durante esa prueba de sonido En Chihuahua, México Chihuahua Donde los muchachos toman leche Dios me regaló una de las más grandes canciones Gracias Gracias Señor Gracias Pero esa la vamos a cantar al ratito Otra canción Durante pruebas de sonido Fue Tú Y Yo Somos un pueblo Eso fue en México Distrito Federal En Chilpancingo Guerrero Dios me regaló Poderoso Mientras los muchachos hacían pruebas de sonido Dios me regaló canciones durante predicaciones Estábamos en un congreso En Ciudad Juárez, México A ver Ujieres Pongan atención con esa sección que está ahí por favor Qué bárbaro Cenaron antes de venir Estaba predicando un hermano Y usó una frase muy interesante Dice No quiero revolotear como las gallinas Quiero volar como las águilas Y Dios Durante su predicación compuse Señor hazme un radical Como el águila a volar No quiero revolotear Señor hazme un radical Pero nos la va a cantar esta noche Bueno ya la cantamos Otro amigo mío Chris Richards Estaba predicando Y usó una frase Un versículo de la Biblia Que dice Tú me sedujiste con tu amor Y me permití seducir Y me pareció tan poético Y tan tierno Tan amoroso Mientras él predicaba Dios me regaló esta melodía Tú me sedujiste con tu amor Yo me permití seducir Tú me abrazaste Oh Señor Me sentí seguro en ti Pero no lo voy a cantar esta noche Pero les voy a cantar el coro Porque me gusta mucho el coro Te anhelo Mi deseo Es amarte Y darme todo a ti Tú eres Mi vida Y por siempre Yo te amaré Señor Jesús Así es Para mí siempre ha sido muy extraño Que la gente cuestione A quien le canto Ay que Dios Que Dios los bendiga De todos modos Mis canciones están llenas Del Señor Jesús No le cantaría nunca a nadie más Al menos Al menos que fuera mi esposa Miriam Le cantaría una canción Una de las canciones muy especiales A mi corazón De predicación Mi papá Francisco Warren Que lo honro Lo quiero Lo extraño mucho Porque él ya se nos adelantó al cielo Y anda ya Tomándose café Con el apóstol Pablo Discutiendo teología Me gustaba mucho A mi papá Hablar de las cosas de Dios Todo Siempre Él estaba predicando del libro La primera epístola de Pedro Y mientras él predicaba Dios me regaló esta melodía Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria Eterna Os perfeccione Y afirme Fortalezca Y establezca Pero al rato la vamos a cantar Tengo otras Canciones interesantes Varias canciones Las compuse arriba de aviones Una la compuse En una estación de autobuses Esperando que me vinieran a recoger Era así más o menos Bendícelos de todas maneras Señor Porque se olvidan de mí Pero nos la vamos a pasar re bien Cuando al fin Lleguen No No, no era así En la Ciudad de México Hay como un millón y medio De taxis Que cursan las calles de México Distrito Federal En uno de esos taxis De Volkswagen Bocho Era un taxi verde Compuse una canción Amarte más Amarte más Y darte más Mi corazón Mi corazón Mi amado Dios Es mi oración Rendirme a ti Rendirme a ti Y de corazón Si usted puede componer una canción En un taxi En la Ciudad de México En hora pico de tráfico Usted puede componer una canción En cualquier lado Pero para mí ha sido Inmensamente interesante Que indudablemente El lugar donde más canciones He compuesto Ha sido La regadera Yo no entiendo esa dinámica A lo mejor es porque hay mucha privacidad No sé si es el calor del agua El vapor O que uno se está limpiando Pero he compuesto Cualquier cantidad de canciones En la regadera Eran tantas Hice una lista Y no teníamos tiempo Para juntar todos Pero hicimos Una pequeña recopilación En video De canciones Que empezaron en la regadera Y terminaron en estos videos Vea este video Es una recopilación De como siete canciones Que compuse en regadera Vea Sobrenatural Sobrenatural Eres Dios sin igual Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tú me haces tan feliz Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Es el tiempo de alabar a Dios Tengo libertad Mi fe, hazla crecer, quiero tocar tu gloria y poder, si puedes creer, demonios murirán, cadenas caerán. Pero yo creo que mi canción más famosa de la regadera es Renuévame, Señor Jesús. Dios mío, esa canción le ha dado la vuelta al mundo. En la regadera de la Casa de Diente León, 103, Fraccionamiento, Jardines de Durango. ¿Hay algunos durangueños? Dios bendiga mi tierra de Durango. Y esta canción es la canción preferida mía de un gran amigo que quiso estar con nosotros esta noche. Hizo todo el intento, pero se encuentra en Madrid, España, y nos mandó un precioso video de saludos. Señoras, señores, denle la bienvenida a Juan Luis Guerra. Querido Marcos, Juan Luis Guerra, desde Santo Domingo. Es un placer para mí estar contigo en esta celebración de los 25 años de tu ministerio, junto a tus familiares, a tus amigos y a tu hermosa iglesia. Gracias por el privilegio de estar aquí y porque siempre tú has sido un testimonio viviente para nosotros. Gracias por esa palabra de aliento que siempre tienes para todos aquellos que te rodean. La palabra dice en Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Así que recibe todo lo que el Señor tiene guardado para ti en esta noche. La última vez que hablamos por teléfono en Santo Domingo, me dijiste que querías aprender a cantar bachata. Así que yo creo que hoy es la gran oportunidad para ti, en frente de toda tu iglesia que tanto te ama. Acuérdate de alargar un poco las palabras y sentir todo como coñonería. Así es como se canta la bachata. Te voy a dar un pequeño ejemplo, solamente un ejemplo. Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Necesito más de ti Felicidades Este es el nuevo arreglo de Renuévame Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesito ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesito más de ti Ayúdenme con el coro Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Muchos testimonios Muchos testimonios poderosos Hace muchos años atrás Uno de los testimonios De los testimonios más poderosos Llegó a mis manos Llegó a mis manos En forma de una carta De más de siete páginas Donde la persona que me escribió esa carta Me expuso una situación muy poderosa Que él estaba enfrentando Y que la canción Renuévame Dios la había permitido para ayudarlo a él A sobrevivir una situación difícil Muchos años después Al estar preparando esta noche Me acordé de esa carta Y vimos con su escritor Y nos dimos una tremenda sorpresa Que la van a conocer ustedes también esta noche Lo invité a estar con nosotros Reciban a don Luis Gándara De Ciudad Juárez, México Luis Bienvenido Luis Siéntese Gracias Marcos Estabas pasando un momento muy difícil Así fue Fue una situación muy difícil Casi imposible en mi vida Tenía que ver con deuda Tenía que ver con el negocio Cuestión financiera Era el día que en México Hubo una tremenda devaluación De un día para otro Tú debías tres veces más De lo que debías el día anterior Así fue Pero gracias a Dios Por tu canción Renuévame Y yo te escribí aquella carta Hace 21 años 21 años de la carta Así es Yo tenía 5 años de edad No creo No Pero te subiste al auto Estabas en una situación desesperada Llevabas un arma En tu automóvil Así es Pero El arma más grande que llevaba Era tu música Que Dios utilizó Me dio su amor De una manera Tremenda De una forma Preciosa Me perdonó ¿Qué fue lo que pasó? Encendiste el auto ¿Y qué pasó? Sí, empecé a escuchar la canción Renuévame Y la regresaba Y la regresaba Y aquel temor Ante las circunstancias Dios me dio una visión Nueva de la vida Y de una manera Sobrenatural Como dices tú Me cambió Enderezó mis pasos Levantó mi cabeza Y te doy muchas gracias Por esos 25 años Que nos has regalado Y algo más hermoso Es que Gracias La Biblia dice Que de generación A generación Celebrará tus obras Y anunciará Tus poderosos hechos Y hay una persona Que a través de La generación Que han pasado Tu música también ha sido De bendición Para ella Pues espérame tantito Ese día Que tú me escribiste Esa carta Dios cambió El rumbo De los planes Que tenías Para esa tarde Así es Y hoy día Sigues aquí con nosotros Pudiste ver crecer A tus hijos Y viste crecer A una preciosa hija De la que me estás Empezando a hablar Así es Para mí fue una Tremenda sorpresa Cuando descubrí Quién era tu hija No asociaba Lo de la carta Lo de tu apellido Con tu hija Quiero que Le cuentes a la gente Quién es tu hija Y me contaste Que cuando ella tenía Como ocho años O nueve años Oré por ella O me la presentaste ¿Cómo fue? Sí Fue En mayo De 1991 Cuando tú grabaste El CD aquel En Juárez De tú y yo Y Ya al final La despedida Fuimos a saludar Y le dije Hey mi hija Bien Ven Y dile que Cuando tú seas grande Tú vas a cantar Como él Y ella dice Papá ¿Para qué lo dijiste? Me dio vergüenza Pero sí quiero cantar Como él Y pues Esta noche Tengo el regalo Que Dios me ha dado Tú la vas a presentar El presentar A Marcela Gándara Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Señor Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Señor Salvador Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Salvador Es por eso que te alabo Es por eso que te alabo Es por eso que te doy Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Es por eso que te alabo Es por eso que te alabo 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 Más a mi ser Más a mi ser Que Dios te siga usando en América Latina Tocando vidas Gracias por venir esta noche Extienda su mano acá y bendiga A esta poderosa mujer de Dios Señor que tu Espíritu Santo La fortalezca Gracias por salvar Esta familia Señor Fue el poder De una canción Llena de ti Y de tu Santo Espíritu Unge a Marcela Con una doble unción de tu Espíritu Con una porción poderosa Señor Que cuando ella cante Los demonios tiemblen Ante la poderosa presencia Del Altísimo Dios de los Cielos Y cadenas sean rotas Espíritu Santo Llene corazones A través de su poderosa y ungida voz La bendecimos en el nombre de Jesús Amén Nos vemos en los 50 Te amamos Gracias Un honor estar aquí Nos vemos en los 50 años Gracias Deles un agradecimiento a Marcela Gándara y Luis Sin duda Una de las voces Perdón Perdón que ha sido Una semana muy emotiva Para mí Pero no ¿Saben qué? No Perdón Nada que ver No estoy pidiendo perdón Estoy disfrutándolo Así que Retiro el perdón Sin duda Una de las voces Que más nos ha impactado A nosotros Y a todo el continente Latinoamericano Se encuentra con nosotros Esta noche Reciban A Jesús Adrián Romero ¿Por qué no le cantas conmigo? Temprano yo te buscaré De madrugada Yo me acercaré A ti Mi alma te anhela Y tiene sed Para ver Tu gloria Y tu poder Mi socorro Has sido Tú Y en la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada A ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro Has sido Tú Y en la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada Mi alma está pegada Mi alma está pegada a ti Tú mi alma está pegada a ti Tu diestra Bueno Marcos Yo en esta noche quiero aprovechar ese momento para darte gracias por varias cosas Quiero darte gracias por haber escuchado el llamado de Dios a tu vida y darte gracias por haber obedecido a ese llamado Quiero darte gracias porque tuviste las agallas para continuar estoy seguro que a través de tu vida hubo momentos de inseguridad De incertidumbre y de mucho ataque pero te fajaste no te rajaste Soy mexicano Y sabes la vida dice echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás y esta noche estás recogiendo ese pan Porque eres una bendición al cuerpo de Cristo y te quiero mucho Eres muy especial Muchas gracias Muchas gracias Que privilegio tenerte con nosotros esta noche Uno de nuestros muchachos uno de mis hijos espirituales yo fui su maestro de la escuela dominical Un día cuando él tenía 17, 18 años me cantó una melodía que en el momento de escucharla sabía que iba a hacer una bendición al cuerpo de Cristo Él se llama Saúl Morales Y esa tarde él me cantó esta melodía Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder Que no soy nada sin ti oh fiel Señor Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón Todo lo puedes ver muy dentro de mí Que lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá De lo que pueda imaginar Sé que no puedo negar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Sé que es tu fidelidad Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz de tu paz, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Gracias Jesús Adrián, denle un agradecimiento a Jesús Adrián Romero. Gracias Jesús Adrián, denle un agradecimiento a Jesús Adrián Romero. Gracias Jesús Adrián, denle un agradecimiento a Jesús Adrián Romero. Gracias Jesús Adrián Romero. Gracias Jesús Adrián Romero. Gracias Jesús Adrián Romero. Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Hermoso eres Tú, mi Señor Sí, hermoso eres Tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Siempre has sido el anhelo de mi corazón Y siempre lo serás Jesús Oh, nadie como Tú Nadie ha llenado mi vida Nadie ha llenado mi vida como Tú Solo Tú, solo Tú Jesús Eres la fuente Eres la fuente de mi vida Oh, 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 oh Danilo Exáltate Oh, gran Cordero Tú vives hoy Y vivirás Coronate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Exáltate Corónate Oh, gran Cordero Tú vives hoy Y vivirás Y vivirás Corónate Corónate Con mi alabanza Corónate Corónate Tu nombre es El vencedor Corón Exáltate Oh, gran Cordero Oh, gran Cordero Tú vives hoy Y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Va a ser Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Vos perfeccioné Y afirme Fortalezca Y estable Pudiera ponerse de pie y decir A él sea la gloria A él sea el imperio Por los siglos de los siglos A él sea la gloria A él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy así Dios de pastos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pastos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Amén 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 Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Marco Barrientos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna Vida eterna regalaste Al morir Es por tu sangre Que tengo entrada Ante el trono celestial No puedo entrar confiadamente No puedo entrar confiadamente Ante ti Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Gracias Señor Dele su propio agradecimiento Gracias Señor Con sus propias palabras Levantamos nuestras voces Levantamos nuestras voces ¡Gracias Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! El río de adoración Fluye en las naciones El río de gratitud Se levanta de los corazones De los redimidos Que le cantan al que vive Al que vive y reina Al que venció la muerte Al que estuvo muerto Y vive hoy Al que reina Por los siglos de los siglos Jesús 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 Te exaltamos Fluye el río Fluye el río Ríos 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 de tu interior Ríos del Espíritu de Dios Ríos que han traído sanidad Por la unción del Espíritu de Dios El Señor El Señor te dice Has corrido la carrera con paciencia Has peleado la buena batalla de la fe Pero hoy aquí yo te doy nuevas fuerzas Dice el Señor Y llegarás a la meta Llegarás a la meta Cruzarás a la meta Oh Con tus brazos levantados Por la victoria del Cordero de Dios Oh Oh Una celeración se levanta Una celeración se levanta ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús, triunfarás y tú me vas, reinarás Eres el más hermoso, eres el más hermoso Eres el más Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tienes él Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tienes él Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Mi alma te anhela, tienes él Mi alma está pegada a ti 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 Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre está sostenido Tú es la de poder Aleluya Oh Dios, queremos ser ese pueblo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar Únicamente a las mujeres Cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Todos los hombres canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar Su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá Vamos a decirle a Él Que eres hermoso En tu propio cántico Empieza a levantar tu voz Y decirle Señor La hermosura de mi 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 Señor Alguien dijo Nada hay nuevo Bajo el sol Todo es vanidad Nada más que esperar Pero tú haces todo nuevo La línea crucé Y ahora vivo por fe Un millón de veces Un millón de veces cantaré Por un millón de días Te veré Tu espíritu me lleva ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un millón de veces más Yo quiero más Nadie ha visto lo que tú vas a ser Nadie puede imaginar Lo que tú haces todo lo que está por llegar Un millón de veces más Un millón de veces más Un millón de veces más Yo quiero más Un millón de veces lo mereces De un millón de veces más De un millón de veces más De un millón de himnos tú eres digno Un millón de veces más Un millón de veces más Un millón de veces lo mereces Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva ¿Dónde estás? Un millón de veces más Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva ¿Dónde estás? Un millón de veces más Yo quiero más Quiero más Yo quiero más A ver las palmas aquí Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre ¿Quién se la sabe? Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Quiero que le demos la bienvenida a mi amigo Daniel Calvetti esta noche Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Grita Los que son lavados por la sangre de Cristo Que griten con toda su fuerza Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Jesús 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 Jueh 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 Dime lo que tú has venido Yo vine a amar a Dios Aleluya, Aleluya Yo vine a amar a Dios Aleluya, Aleluya Yo vine a amar a Dios Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Alguien tiene fuerza para saltar arriba En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Los jóvenes saltando, saltando, saltando Dele la bienvenida a Marcos Witt Me, oh, sale Me alegraré Y cantaré Y cantaré Al Señor Porque han Llegado Las bodas Del Podero De Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de vino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey ¡Vamos! Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de vino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me, oh, sale Me gozaré Me alegraré Me alegraré Y cantaré Y cantaré Y cantaré Al Señor Porque han Llegado Las bodas Del Corde Y a su esposa Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de vino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me, oh, sale Me alegraré Y cantaré Me gozaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, me gozaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bandearé con alegre danza, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bandearé con alegre danza, cantaré y me gozaré. Cantaré y me gozaré, cantaré y me gozaré. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llena de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirá las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Arriba! Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Arriba! El sonido de libertad. 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 ¡Libre! Hay una fuente, viene de un monte, desde el calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y va vida. Por la sangre del Cordero vivo el sol. Y muerte, ¿dónde está tu amigo? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor. Por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto. Era una historia, luz redentora. Previo al comienzo, era el Cordero. Él sufría cuando sufría. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor. Por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Te levantamos Jesús en alto. Todo el mundo aquí levante su voz. Vamos a levantar y saltar el nombre que es sobre todo nombre. El nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará. Jesús salva, Jesús salva. Jesús salva, Jesús salva. Jesús salva, Jesús salva 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 Señor, después de haberte alabado queremos entrar a tu lugar santísimo queremos contemplar tu rostro, Señor habitar en tu presencia purificanos Señor, límpianos, renuévanos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Renuévame Señor Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado Señor Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado Señor Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado Señor 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 Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a apostar Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a apostar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Lléname, lléname de ti Te vengo a buscar Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Te vengo a buscar Te vengo a buscar Te vengo a buscar Lléname, lléname de ti Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Lléname, lléname de ti Lléname, lléname de ti Lléname, lléname de ti Lléname, lléname, fuente del agua viva Lléname, eres mi deseo Lléname, Jesús, mi anhelo Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este lugar Y que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este lugar Lléname, lléname de ti Si tu presencia llene todo este lugar Yo soy La Lidia Todas las naciones hablan de tu nombre Todo ser creado confiesa en que eres Dios Todas las criaturas se brinden a tu nombre Todo el firmamento confiesa en que eres Dios Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres juino Confesamos que tú eres santo Y digo alabes tú Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey y asombroso Todas las naciones hablan de tu nombre Todo ser creado confiesa en que eres Dios Todas las criaturas se brinden a su nombre Todo el firmamento confiesa en que eres Dios Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres digno Confesamos que tú eres santo Y digo alabes tú Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey y asombroso Cantare, gritaré, gloria, gloria Cantare, gritaré, gloria Cantare, gritaré, gloria Gloria, gloria, gloria Cantare, gritaré, gloria, gloria Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey y asombroso Tu nombre es digno, Rey y asombroso Tu nombre es digno, Rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey y asombroso Señor, después de haberte alabado Queremos entrar a Tu lugar santísimo Queremos contemplar Tu rostro, Señor Habitar en Tu presencia Purifícanos, Señor Señor, límpianos, renuévanos Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Pon en mí Tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí Tu corazón Gracias, Señor Jesús Señor, Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti